Y bueno, las alergias, las alergias afectan la calidad de vida y pueden originar ausencia laboral o escolar. De ahí la importancia de recibir el tratamiento de manera oportuna ante los primeros síntomas. De septiembre a octubre es un periodo que se caracteriza por el incremento en las alergias. El polen, polvo y cambio de clima son algunos factores que influyen para la presencia de estornudos y escurrimiento nasal. Las alergias están haciendo estragos en los pacientes que se afectan por alergias, por los pólenes, ¿verdad? Principalmente en ojos, que da conjuntivitis, que se manifiesta por lagrimeo y rasquera, principalmente ojo rojo. Y en el nariz, donde hay estornudos, hay comezón, rasquera, pues, hay mocos, rinorrea, pues, que se llama. Y mucha obstrucción nasal. Y otro hallazgo que se está presentando mucho es la epistaxis, es el sangradito de la nariz. Jorge Huerta, especialista en alergología, manifestó que el 80% de los pacientes inician con las manifestaciones antes de los 5 años de edad. De ahí la importancia de realizar pruebas para determinar la causa que origina la alergia y recibir el tratamiento adecuado a temprana edad. Las pruebas de alergias las podemos y las tenemos que hacer, las debemos de hacer, antes de los 2 años de edad, para saber si este niño ya está propenso. Ya ven muchos exámenes del laboratorio, se empiezan a detectar a temprana edad, ¿verdad? Y se puede prevenir o evitar la progresión natural de las enfermedades alérgicas. El especialista señaló que la alergia afecta la calidad de vida, puede originar ausencia laboral o escolar. De ahí la importancia de recibir el tratamiento de manera oportuna ante los primeros síntomas. Con imágenes de Ramón Ballestero, Sinti Limón, Noticias Telemax.